Les presentamos las noticias del fin de semana. Capturan en Chimaltenango a presunto líder de la Mara Salvatrucha. Investigadores del Centro Antipandilla Transnacional de la PNC reportan la captura de un presunto pandillero salvadoreño. Tras operativo realizado en la zona 7 de Chimaltenango, el detenido es Luis Eduardo Aquino García, alias el Snyder, presunto líder de la clica Teclas Locos Salvatrucha. Colombia desarticula red de tráfico de migrantes hacia Estados Unidos y Europa. Nueve personas fueron capturadas en distintas ciudades de Colombia, sospechada de integrar una red que traficaba migrantes con documentos falsos hacia Estados Unidos y Europa, informaron autoridades. Los detenidos, entre ellos, es exfuncionario de Migración Colombia. Colombia cobraban entre 4.000 y 5.000 dólares a cada extranjero, especialmente dominicanos, para que por medio de trámites fraudulentos pudieran llegar a sus países de destino. Condenan a dos personas por entregar dinero para agilizar salida de dos reos. El juzgado noveno de primera instancia penal del Departamento de Guatemala dictó sentencia condenatoria de dos años y seis meses de cárcel contra Mónica Patricia Smith Castillo y Gloria Isabel Lima por el delito de cohecho activo con las pruebas presentadas por la Fiscalía contra la Corrupción. Autoridades efectúan cateos por caso de robos de vehículos investigadores de la sección contra el robo y hurto de vehículos de la DEI, en coordinación con el Ministerio Público, efectúan cuatro allanamientos en Misco y de manera preliminar se informa del hallazgo de motores de vehículos y un vehículo localizado con reporte de robo. Incautan el narcosubmarino más grande en la historia de Colombia. El narcosubmarino más grande en la historia de Colombia de 30 metros de largo y 3 de ancho fue decomisado en el Océano Pacífico con 3 toneladas de cocaína, informó la Armada Colombiana. Para más información visita nuestra página isabalencetv.com Informó Tali Cruz para Isabalense TV y Radio Fé Love.